Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les tenemos un video de preguntas y respuestas. Venimos a tomarnos un cafecito y decidimos aprovechar el tiempo, así que vamos a contestar alguna de las preguntas que nos han puesto en los comentarios. Antes que nada, quiero agradecerles por comentar en los videos, por tenernos la confianza de preguntarnos, y los invito a que sigan comentando en los videos, a que nos sigan contactando por aquí, por YouTube, que nos dejen sus preguntas. Para en un futuro poder contestarlas, tal vez también en un video. La primera pregunta es de Neji GG. Una pregunta, ¿qué precio tiene el viaje para allá? ¿Y hay algún programa para ayudar a encontrar trabajo por allá? Buen video, por cierto. Muchas gracias. Bueno, esto depende de cuando viajas, a qué ciudad llegas, de qué ciudad vienes. Te recomiendo checar una página que se llama Google Flights. Les puedo dejar el link en la descripción del video. Es gratuito y ahí puedes checar cuál sería el costo total de tu viaje. Puedes poner de qué ciudad sales, a qué ciudad vas a llegar, las fechas, y ahí te van mostrando los precios. Entonces tú puedes decir, viajo el martes, viajo el sábado, según el día que te convenga más, por el costo. En nuestra experiencia, nos han salido entre unos 10.000 a 15.000 pesos en viaje redondo por persona, viajando con la aerolínea de Air Canada, saliendo desde México, llegando a Montreal. Entonces les recomiendo que chequen la página si planean viajar pronto para que coticen ahí sus vuelos. Para encontrar trabajo hay diferentes opciones. Puedes estar atento a las ferias de empleo que se realizan en tu país. En el caso de México se hacen bastantes con la Secretaría del Trabajo o el Portal del Empleo. También puedes buscar en internet, puedes llamar a las empresas, puedes venir a hacer una entrevista. Si te dan el trabajo, pues ya tú te arreglarás con la empresa. Tal vez tengas que regresar a tu país y volver a venir, o tal vez no. Pero hay diferentes maneras. Y si ya estás aquí con un permiso de trabajo legal, también hay lugares donde te ayudan a buscar un trabajo. Aquí en Valleffield hay un lugar que se llama Creso, que te ayudan a buscar trabajo, incluso te ayudan a preparar tu currículum para que puedas aplicar. Entonces, si ya estás aquí, también es fácil encontrar trabajo. Y otra opción muy conocida también es la página de JobBank. Hay muchísimas vacantes. Incluso ahí puedes filtrar de qué te gustaría el trabajo, medio tiempo, tiempo completo, y te muestra las opciones que hay. Justo para esas características que tú elegiste. La siguiente pregunta es de Nubia Dominguesa y dice Hola, buenas tardes chicos. Una pregunta respecto al celular. ¿Tengo que adquirir un plan en Canadá para poder usarlo o con mi plan de México es suficiente? Bueno, si vienes de turista, yo te recomendaría mantener tu plan de tu país, en este caso de México, porque es un poco más económico. Solo asegúrate de que vas a tener cobertura llegando a Canadá. Si ya vienes a quedarte, sí te recomiendo tener un número local por cualquier cosa para que te puedas comunicar con tu jefe, con tu familia o no sé. Hay algunos planes súper económicos desde 15 dólares. No incluyen internet o incluyen muy, muy poquito, pero tienen llamadas, tienen mensajes, es lo básico. Pero si vas empezando y estás un poco apretado, creo que con 15 dólares al mes es suficiente. La tercera pregunta es de Azteca Cruz y él nos comenta ¿Una consulta? ¿Es posible traer cosas en la maleta como paquetes de tortillas, latas de chile, botellas de valentina, vasos de mole, caguamas? Hay que declararlo, hay un máximo. Gracias y saludos. Bueno, todos los productos que mencionaste se pueden comprar aquí. Claramente son un poco más costosos que en México, pero yo te recomendaría comprarlos aquí, ya que pues la verdad creo que son cosas que por el costo no vale tanto la pena traer. Tal vez uno o dos, un paquetito chiquito de algo que quieras traer está bien, pero llenar una maleta de eso y pagar la maleta creo que te convendría más comprar las cosas aquí. Hemos encontrado productos latinos en diferentes tiendas. Una puede ser la tienda de IGA, ahí hemos encontrado salsas, maseca, diferentes cosas. Otra es la tienda de Metro, que también ahí hemos visto diferentes salsas, incluso moles. Y en la tienda de Supercell también hay estos productos. Además, ahí hemos encontrado tortillas. Tal vez no en todas las tiendas de estas cadenas hay estos productos que les estoy mencionando, pero puedes buscar una tienda de productos latinos. Y por ejemplo, a nosotros nos queda un poco lejos, está como a una hora, pero cuando voy pues me conviene surtirme con varias cosas y voy guardando y después voy utilizando eso poco a poco. Pero creo que te conviene comprar todo eso aquí. Y Salvatore nos pregunta si el certificado se puede subir en español y cuánto dinero debería traer. Dice que va a venir unas tres semanas. Bueno, aquí en el caso de México, el certificado de vacunación ya viene en inglés y en español. Pero si en tu país no es el caso, te recomiendo traducir tu certificado. Cada que les mencionamos una traducción, recuerden que es una traducción oficial con un traductor certificado. Porque así pueden evitarse muchos problemas y cualquier cosa y tienen su documento legal y va a ser más fácil para ustedes, no van a tener problemas. Y del dinero, pues debes traer lo suficiente para cubrir tu estancia por los días que vas a estar. Si comentas que vas a estar tres semanas, pues me imagino que ya debes tener planeada alguna reservación y en algún hotel, en un Airbnb, ahí te van a decir cuánto vas a pagar o si ya lo pagaste con tu tarjeta de crédito o de débito, no sé, eso ya, se queda ahí. Pero aparte debes traer para tus comidas o si quieres gastar en otra cosa. Si comes en la calle, puede que gastes de entre unos 15 a, no sé, 30, 50 dólares, depende de dónde comas. Pero lo mínimo yo creo que serían unos 15 dólares por comida por persona. Los costos de los hoteles o los Airbnb también van a depender de la temporada en la que vengas o de qué tan lujoso esté o qué tenga incluido, si tiene desayuno incluido o no, estacionamientos, no lo sé. Pero puedes encontrar lugares de entre unos 80 a 120 dólares la noche, decentes. Si quieres algo mejor, pues claramente los precios van subiendo más y más según la calidad. Pero eso aproximadamente creo que es un lugar bien. Y recuerda que si traes más de 10 mil dólares en efectivo, debes declararlos. La siguiente pregunta es de Humberto CM y dice Buen día, disculpa. Una pregunta, ¿qué es eso del documento de inmigración? Y si voy como turista, también tengo que llenar ese documento. Este formulario es un formatito súper chiquitito. Solamente te piden tus datos personales y la información de tu vuelo. Es para México nada más. Lo tienen que llenar todas las personas que van a salir del país. Y solamente es para que ellos sepan a dónde vas. Y el último es de Melvin García. Y dice, sería bastante importante que hicieras un video de cuánto se gasta en la despensa semanal para hacernos de una idea. Gracias. Bueno, aquí va a depender de cuántas personas viven en tu casa y qué hábitos tengan. Nosotros gastamos de entre 150 a 250 dólares a la semana. En despensa somos dos adultos y un bebé. Para el bebé compramos muy poquitas cosas, prácticamente solo pañales. Lo demás es para nosotros. Pero puedes ir buscando qué tiendas te gustan más, los precios y la calidad. Y bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y pues ya saben, nos pueden dejar sus dudas en los comentarios. Nos pueden contactar en el grupo de Facebook también que se llama Objetivo Canadá. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse y a darle like a este video si les gustó. Nos vemos pronto. Toma aquí tu café para... Me vaya a quemar. Y va a salir peor. Decidimos aprovechar un cafecito. Ay, se me fue un gallo en el viejo. Hay que decir... Ay, no. Y ya, ¿no? La respuesta. Vamos a sacarlo. Gracias por ver el video